Señal Cable Onis Canal Comunitario de la Corporación Cable Onis de Puente Sogamoso Presenta la siguiente noticia con el patrocinio de Servisistemas Luz Donde todo juez sistema lo encuentra en Servisistemas Luz Los jóvenes de Puente Sogamoso siguen practicando un juego peligroso en el puente ferrovia que está sobre el ruido Sogamoso Esto representa un peligro fatal para estos jóvenes ya que se tiran desde este lugar hacia las aguas del río Las cuales dicen ellos que están hondos pero ya han visto casos de que han visto heridos Así que invitamos a los padres de familia para que tengan en cuenta que estos jóvenes se sigan lanzando Desde esta altura puede ocasionarles la muerte El agua ahí no siente miedo que se tira ahí Usted nunca se ha tirado de acá arriba Yo le he tirado Pero usted si se tira Ese si se tira Y no le da miedo que metan la cabeza allá en el toque en el suelo Señal Cable Onis Canal Comunitario de la Corporación Cable Onis de Puente Sogamoso Presentó la anterior noticia Con el patrocinio de Servisistemas Luz Fotocopia, internet, escaneado, digitado, consulta y fotografías En 5 minutos lo consigue en Servisistemas Luz En 5 minutos lo consigue en Servisistemas Luz